Con motivo de este 8 de marzo es momento de reivindicar la presencia de las mujeres en los puestos directivos y en la vida social y política, de eliminar las trabas y de poner facilidades para la conciliación, que para ellas siempre es más complicada. La presencia de las mujeres en cargos de responsabilidad aporta un valor añadido por las características que de manera general ellas tienen, pero el techo de cristal sigue existiendo. A ellas les cuesta más llegar al mismo cargo que a un hombre con la misma preparación. Bueno, yo creo que desgraciadamente sigue existiendo ese techo de cristal. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que debemos alcanzar la velocidad adecuada y tenemos que hacer que las cosas pasen más deprisa. Es verdad que la incorporación al mundo laboral de la mujer se ha producido con absoluta normalidad, pero el liderazgo femenino, el que lleguemos a los puestos directivos, a los órganos de gobierno, tanto de las administraciones como de las empresas privadas, eso todavía no ha llegado. Yo creo que la pregunta debería ser qué es lo que aporta cada directivo dentro de una empresa, independientemente de si es hombre o mujer, porque al final es la experiencia y la capacidad que tiene cada uno como persona. Creo que no hay diferencia en ese aspecto, no, simplemente es cómo cada uno evoluciona dentro de la empresa, y diferentemente de que sea hombre o mujer. Las mujeres aportan un plus a las tareas empresariales que se complementan con las de los hombres y compiten en muchos cargos directivos, donde todavía hay mucho trabajo que hacer para conseguir la plena igualdad. Las mujeres siguen ocupando un porcentaje más bajo en los cargos de responsabilidad. Carmen San Martín es delegada de la Cámara de Comercio de Elche y directora financiera de Urolosa, un sector en el que las mujeres hasta hace tan solo unos años tenían muy difícil su acceso. Es que yo lo veo esto con tanta naturalidad, que veo a la gente tan cualificada, tan preparada, que no pienso en si es hombre o mujer, y en mi sector las mujeres directivas que hay, pues igual que los hombres. Apostar por la igualdad en los altos cargos de responsabilidad es el reto actual de una sociedad moderna, que busca el talento y la excelencia en la empresa. La presencia de mujeres supera por primera vez el 30% de los consejos de administración de las grandes empresas, aunque el reto es el de poder equiparar esa presencia a la de los hombres, destacando la capacidad de las personas. El feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, en ningún caso que las mujeres estén por encima de los hombres. Lo que se está buscando desde el feminismo es que las mujeres cuenten con el mismo número de oportunidades, tanto económicas como profesionales, para llegar a altos cargos, para tener responsabilidad, pero siempre, cuando estamos hablando desde un punto de vista laboral, tiene que haber talento. La directora de Cedelco apuesta por el talento, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de las personas, y considera positivo que se incentive a través de una normativa. En este 2023, en pleno siglo XXI, ya hay muchas mujeres al frente de proyectos y empresas, pero todavía queda mucho por hacer. Contar con la visión femenina es, además de un derecho, una oportunidad para enriquecer el reto que plantea la nueva era empresarial. Contar con la visión femenina es, además de un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, enriquecer el reto que plantea la nueva era empresarial,